La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo Cristo al frente va Y la ley te enseña Le llorando está La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén 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 Y en el fuego de noche fue, y en la nube de día está, el Señor que libró, de la cruel esclavitud, devolviendo la libertad a su pueblo que escogió, que a la voz de su gran libertador venció sin ningún temor. El mar rojo su paso impidió, mas el agua sumisa al Señor, en silencio anchavía les formó, y pasaron sin temor. Como un barco en una tempestad, fueron marchando sin ningún compás, pero Dios les mostró su gran bondad, no dejándoles jamás. Y en el fuego de noche fue, y en la nube de día está, el Señor que libró, de la cruel esclavitud, devolviendo la libertad a su pueblo que escogió, que a la voz de su gran libertador venció sin ningún temor. Y así por el mundo el hombre va, que camina la patria celestial, a mi agua jamás le faltará, pues Jesús es el manantial. Y en el fuego de noche fue, y en la nube de día está, el Señor que libró, de la cruel esclavitud, devolviendo la libertad a su pueblo que escogió, que a la voz de su gran libertador venció sin ningún temor. Gracias. 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 Gracias.